Soy Jorge Álvarez Maínez, tengo 33 años y vivo en la Ciudad de México, nací en Zacatecas. Zacatecas, que hasta hace unos años era un lugar excepcional para crecer, crecías en condiciones de tranquilidad, una ciudad muy especial. Quizás todos pensemos eso en nuestras ciudades, pero la mía es muy especial. Fui un niño distinto, en el sentido de que yo siempre digo yo no anduve en bicicleta, yo no jugué al yo-yo, yo no jugué al trompo. Desde muy pequeño me preocuparon las cosas de los grandes. Como siempre fui aprensivo, siempre fui yo creo que obsesivo, lo sigo siendo. Afuera de mi casa teníamos un tablero y todos los días me salía a tirar 500 tiros diarios. El deporte era una de las maneras que me permitía aclarar la mente, cansarme, relajarme. Ahora es complicado, pero trato de hacer deporte prácticamente toda la semana. Desde que llegó Luciano, las cosas se ponen en perspectiva. La verdad es que es una manera de repensar la vida. En estos primeros meses son cosas muy básicas, ¿no? Que el niño coma, que el niño vaya al baño, que duerma, que el niño sonría. Y pues la verdad es que lo que también tengo en estos días es mucha gratitud con Sara porque ella ha estado bajo la responsabilidad de que esas cosas sucedan. Me gustaría mucho que Luciano contribuya con su felicidad a la suma total de felicidades del mundo. Siento que me tomo menos en serio de lo que se toman los políticos a sí mismos. No, es gordita. Y otra más de... ¿Désela de chicharro? ¿La colla de frijol? ¿Para aquí? De hecho, yo creo que la política tiene que ser cada vez más habitada, cada vez más tomada en sus manos por la gente ordinaria, por la gente común. He tenido el privilegio de influir en los documentos básicos, en la declaración de principios y el programa de acción del movimiento ciudadano. Es una organización en la que me siento orgulloso de militar. La contribución que uno le hace al mundo es ser parte de esa suma total de felicidades. ¡Gracias!